Maldición, ¿por qué nunca hay nada bueno en la tele? Siempre es lo mismo, recuérdame cancelar el cable más tarde Ya para de cambiar los canales y déjame ver mi novela No Notipollas, su noticiero favorito Comenzamos Bueno, por lo menos aún queda el canal de las noticias Buenos días televidentes El día de hoy tenemos noticias importantes Ya que hoy se hizo público un nuevo invento del Laboratorio de las Venturas El cual se trata de un generador de antimateria para viajes espaciales Dicho artefacto será capaz de generar antimateria para acelerar naves espaciales a varias veces la velocidad de la luz Permitiéndonos explorar el espacio de una mejor forma M Espera CJ, ¿no estarás pensando en...? Necesito ese generador ¿Estás loco? ¿Acaso quieres ir al espacio? Sí Imagina la velocidad a la que podría ir en mi podadora con esa cosa Eres un lunático Gracias Regresaré enseguida Espera, pero no te lleves el control de la... Tele Genial Escuchen bien, este envío es muy importante Asegúrense de que el generador de antimateria llegue a salvo a la base Señor, sí señor Es aquí, llegamos Dime que estamos haciendo aquí, esta es un área restringida Ya verás, es una sorpresa No te vayas a meter en problemas por favor Ejem Esos militares de allá deben tener el generador, debo darme prisa antes de que se lo lleven Espera que vas a hacer animal Todo el mundo quieto, esto es un atraco A ver negra, comienza el ataque, esto no es un simulacro Repito, esto no es un simulacro A poradora, arranca a... ¿Pero qué fue lo que hiciste mierda? Vámonos a la chingada a... Este será un buen lugar para hacer la prueba ¿De qué hablas? ¿A qué prueba te refieres? Tú no te preocupes, solo dame un segundo No me manosees ahí cabrón, ¿qué es eso? Es solo un componente nuevo para ir un poco más rápido ¿Qué? ¿Cómo que más rápido? ¿No te parece suficiente con romper la barrera del sonido? Listo, vamos a probarlo Dime, ¿cuál es nuestro récord de velocidad? Nuestro último récord, fue de 2500 kilómetros por hora Pues ahora vamos a superar eso Aprovecharé para hacer las compras Vamos al 24-7 de los santos Bien, lo marcaré en el mapa Listo, vamos Bueno, poradora, ¿estás lista? CJ, siento un cosquilleo en el motor, ¿es normal? Completamente normal Ahora resale a quien quieras, porque no sé qué vaya a pasar ¿Qué qué? Aceleración en T-5 Espera, espera Cuatro Tres No, no, no Dos Maldita sea Uno Allá vamos ¡Wow! Joder, eso fue increíble Pero... ¿Y dónde está el 24-7? Qué raro, yo puse bien las coordenadas Mira Espera, pierdo la señal Tal vez se desconfiguró el GPS por la velocidad Dime, ¿a qué velocidad viajamos? En, déjame calcular Ah, esto no puede ser ¿Qué, qué pasa? CJ, acabamos de viajar más rápido que la velocidad de la luz Le dimos miles de vueltas al planeta en un segundo ¿Cómo dices? Waaaa, entonces rompimos el récord Aunque, aún no sé dónde estamos Déjame echar un vistazo A lo mejor por la velocidad venimos a parar a otra parte del mundo No lo creo El 24-7 debería estar justo aquí Pero por alguna razón no hay nada Yo solo veo árboles No sé en dónde carajo estamos ¿Qué, qué es eso? Ah, ah, ya Madre, de, Dios ¿Qué? Dime qué estás viendo Waaaa, rápido Arranca ¿Qué, qué pasa? Solo arranca Pero CJ todavía se tiene que enfriar mi motor Acelerar Agua Uff, eso estuvo cerca, por poco y nos comía ese T-Rex ¿Qué? ¿Cómo que un T-Rex? Podadora Parece que viajamos A la era de los dinosaurios Ah, ahora todo tiene sentido Por eso es que ya no estaba el 24-7 Supongo que por la velocidad resultamos viajando al pasado Espera, ¿y ahora dónde estamos? ¿Acaso llegamos al polo norte? No, aún seguimos en los santos Pero... ¿Pero qué, qué pasa? Dime CJ, parece que viajamos 100.000 años al futuro ¿Qué? Viajamos demasiado tiempo en el futuro y los santos ya no existe Espera, ¿hablas en serio? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues parece que la Tierra entró en otra era de hielo No creo que haya alguien con vida en estas fechas O sea que en 100.000 años en el futuro toda la Tierra se congelará, como en aquella película del mamut Exacto Y será mejor irnos de aquí antes de que nos congelemos Ah, la chingada, apúrate y llévame de regreso a nuestra fecha, no quiero quedarme aquí congelado Sí, solo déjame intentar algo Listo, espero que esto funcione ¿Qué fue lo que hiciste? Es un programa que calculará nuestro viaje de regreso, espero que funcione Bueno dale, vámonos de aquí ¿Funcionó? Jaja, lo logré Regresamos a nuestro tiempo ¿Qué, ya regresamos al 2024? Déjame revisar Sí, es cierto Regresamos justo cuando íbamos a romper el récord Dime cómo lo hiciste Fácil, solo creé un programa usando fórmulas de física cuántica avanzada Espera, entonces eso significa que podemos viajar a cualquier fecha Supongo que sí Pero ya queda poca antimateria debido a que viajamos demasiado en el tiempo ¿Te imaginas lo que podríamos hacer? Podría ir al futuro y ver cuáles son los números ganadores de la lotería O podría ir a resolver varios problemas que tuve en el pasado No seas imbécil, si haces algún cambio en el pasado o en el futuro alterarías la línea temporal Pero si regreso al pasado podría corregir varios errores, y así tal vez tendría una vida mejor Si haces eso no regresaríamos a nuestra línea temporal actual, y eso traería graves consecuencias Cierto No había pensado en eso Bueno entonces dime cuáles son las reglas Solo intenta pasar desapercibido, no toques nada, ni hables con nadie Entendido Ya solo nos queda antimateria para un viaje más, así que úsalo con sabiduría Bien, porque ya tengo pensado a dónde ir Vamos a mi casa, en enero de 1992 Está bien Vamos Listo, aquí estamos Mira, todo se ve tan feo como antes Pues si, el master aún no ha nacido, por eso no hay mods instalados Si, es cierto Espera, dime que vas a hacer Nada, solo quiero echarle un vistazo al barrio y recordar los viejos tiempos Ejem, a ver si la llave aún sirve Si, la cerradura sigue siendo la misma No puede ser, mi casa No puede ser, mi casa Es justo como la recuerdo De hecho no ha cambiado absolutamente nada A ver, si, recuerdo que era en esa gaveta A ver si, recuerdo que era en esa gaveta ¿Qué? No, 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 no Alto, soy inocente Hum, ¿esos fueron disparos? ¿Qué estará haciendo ese imbécil? Ah, maldita sea, qué suerte la mía No puede ser, ¿cómo es que aún estás vivo? Voy a llamar a la policía. Ah, no, 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 por favor, déjame explicarte. Quieto no te muevas. No puede ser, es mi mamá. ¿Y ahora qué hago? Dime, ¿qué estabas buscando? Yo solo buscaba algo de comida. Soy un vagabundo. No te creo, no es la primera vez que alguien entra a robar. Te lo juro, yo solo quería las galletas. Espera un momento. ¿Cómo sabes que en esa gaveta guardo las galletas? Maldición, me descubrió. Sabes, me recuerdas mucho a uno de mis hijos, el que se fue a Liberty City. Él adoraba esas galletas. ¿Ah sí? Qué coincidencia, ¿verdad? De hecho te pareces mucho a él, hasta tiene su misma voz. Em, no sé de qué me hablas. Por favor. Hijo, ya sé que eres tú. ¿Qué te hiciste? Te ves muy diferente. Dios, no puedo con esto. Ma, ma. Cuánto lo siento. Es que... En serio daría lo que fuera por probar de nuevo las galletas que nos hacías. Hijo, ven aquí y dale un abrazo a tu vieja madre. Ma, cómo te extraño. Joder, ese cabrón sete ya se está tardando. Y lo peor de todo es que me dejó aquí, a la vista de todos. ¿Qué? ¿Qué es eso? Oigan compas, tienen que venir a ver esto. Podría jurar que esta podadora estaba hablando. ¿Qué pasó, qué viste compadre? Vaya, pero qué podadora tan moderna. Miren, hasta tiene tele y todo. ¿Qué clase de tecnología futurista es esta? ¿Cómo se arrancará esta cosa? Hijo, qué bueno que regresaste de Liberty City. A tu hermano le alegrará verte. De verdad lo siento mamá. Pero no me puedo quedar mucho tiempo, tengo que regresar. Ah, ya veo. Entonces nos dejarás de nuevo. Es, es algo difícil de explicar. Desde lo que le pasó a Brian. Yo solo quería un nuevo comienzo en Liberty City. Por eso me fui. Está bien, no te culpo por eso. Yo sabía que querías alejarte de los problemas y de las pandillas. Me encantaría poder quedarme mamá. Pero, ya tengo una vida. Estoy felizmente casado y tengo una cabaña a la orilla del mar. ¿En serio? Estoy muy orgullosa de ti, hijo. Has llegado muy lejos. Te mereces unas galletas. Te prepararé unas cuantas para tu regreso. ¿De verdad? Mamá, eres la mejor. Sabes, me gustaría decirte que también. ¿Pero qué? ¿Qué, qué quieres decirme? Gua, ¿qué fue eso? ¿Algo explotó? Mamá, lo siento. En serio debo irme. De verdad es urgente. Adiós, te quiero. Está bien. Cuídate mucho, hijo. Qué bueno fue verte de nuevo. Gua, ¿qué? Eh, eh. Ok, voy a intentar guardar la calma. ¿En dónde está mi potadora? Dios, si no la encuentro, me quedaré atrapado en este tiempo. ¿Pero qué mierdas fue eso? Uf, menos mal ahí estás. ¿Por qué te tardaste tanto, animal? Lo siento. ¿Y por lo menos encontraste lo que buscabas? Oh, encontré algo mucho mejor de lo que buscaba. Ahora regresemos. Sí, larguémonos ya de aquí antes de que la cagues más. Listo, regresamos a la actualidad. Ve a revisar que todo siga en orden. Pues al parecer todo sigue normal. Espera. ¿Y esa minivan de dónde salió? Bueno, no importa. Voy a ver las noticias, espero que todas las cosas estén como siempre. Oye CJ, iré de compras con Ryder y con Kendall, regresaré enseguida. Bueno, dale. Espera, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Con quién vas a salir? ¿No escuchaste? Dije que iré de compras con tu hermana y con Ryder. Pero como conoces a mi hermana, si ella vive en Vice City, con su novio César. ¿De qué hablas? Tu hermana siempre ha vivido aquí. Además Ryder es su novio, ¿o acaso lo olvidaste? ¿Qué qué? Ah, sí, ahora lo recuerdo. Será mejor que vayas al médico, a lo mejor te golpeaste la cabeza. Adiós, que les vaya bien. Saluda a mi hermana de mi parte. ¿En qué estaba? Un momento. Hay algo aquí que no está bien. Oye Denise, espera. Denise, no te vayas. En, ya no recuerdo por qué salí. Oye, creo que tenemos un problemita. En serio, no me digas. ¿Te lo dije sí o no? Dime qué está pasando, de repente me empezaron a llegar recuerdos de cosas que nunca hice. Felicidades, acabas de cambiar la línea temporal. Algunas cosas debieron haber cambiado por el efecto mariposa, y tu memoria se está actualizando. Ah, rápido, debemos regresar al pasado y arreglar esto. Pues te tengo malas noticias, ya se nos acabó la antimateria. Cagaste. Ah, no puede ser. Entonces cambiamos la línea temporal, dime qué cosas cambiaron. No lo sé, eso tendrás que descubrirlo tú. Espera, ¿de qué te estaba hablando? Mejor iré a ver la tele. Oh, no. Su memoria se está actualizando con todos los recuerdos de la nueva línea temporal. Pronto ya no recordará nada de la original. Desde el video. Pero, antes, no recordaré la leyenda delta. No recordaré la leyenda del mundo. Gracias.